Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones El pasado 22 de septiembre se aprobó el proyecto de ley que busca ampliar hasta marzo del próximo año la vigencia del programa de apoyo al empleo formal y de igual forma la ampliación del programa de apoyo al pago de la prima de servicios para el pago de la prima laboral de diciembre Dentro de este proyecto también se apogió que las empresas que incorporen o mantengan en su nómina a mujeres recibirán un 20% adicional del subsidio del programa de apoyo al empleo formal por cada trabajadora Es importante recordar que este beneficio recae sobre los empleadores que estén organizados como personas naturales, personas jurídicas, consorcios, uniones temporales o patrimonios autónomos y se tendrá en cuenta los trabajadores reportados en la pila de diciembre de 2020 y que hayan sido reportados en las pilas de octubre y noviembre Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones